Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les quiero hablar acerca de las mascarillas y pues quiero contarles que tengo una en especial que me encanta. Si están interesadas, quédense, vamos a comenzar. Su nombre chicas es Rose Face Mask. Esta mascarilla es a base de rosas. Aparte que sirve como mascarilla, nos hidrata porque tiene un gel tonificante, mis amores. Me gusta la presentación chicas, ya que siento que el color blanco es un color súper súper delicado y pues es súper bonito. Una de las cosas que también me encanta es que en la parte de atrás trae las instrucciones y la forma en cómo vas a ponértelo y cuánto tiempo. Y otra también de las cosas que me encanta es que trae cuánto tiempo te dura el producto. Algunos productos no traen su fecha de vencimiento, en cambio esta trae específicamente que te dura aproximadamente 12 meses. Y es que huele tan rico chicas, no saben. Es un olor tan bonito, tan... no sé cómo explicarles. Es un olor súper súper femenino porque huele especialmente a rosas. O sea, la combinación del extracto de aloe vera con el pepino, el té verde y las rosas es una combinación perfecta. Te da una suavidad increíble. Y me encanta porque este tipo de mascarillas sirve para todo tipo de piel. Eso es muy importante. Uno de los ingredientes más importantes obviamente son las rosas, pero también trae pepino, trae extracto de aloe vera y también trae té verde. Hoy chicas, lo primero que voy a hacer obviamente es desmaquillarme muy pero muy bien para que mi cara quede súper súper limpia. Y lo voy a hacer chicas, con este desmaquillante que creo que en un video anterior ya lo había hecho de como me desmaquillo. Así es que en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para los que no lo han visto y puedan verlo. También voy a estar utilizando este jabón que es líquido y pues me encanta muchísimo. Hay que preparar muy pero muy bien nuestra cara para la mascarilla. Hoy chicas, también me voy a estar aplicando la mascarilla así con puntitos y vamos a dar como un pequeño masaje en nuestra cara. Como les decía y otra cosa chicas, esta mascarilla es lo suficientemente suave como para poder usarla diariamente. Eso es bien importante. Otra cosa que me gusta es que el té verde ayuda a darnos brillo y a proteger nuestro cutis. Como les decía chicas, tiene un olor espectacular y también una de las cosas por las cual me gusta, no sé si sabían, pero la rosa produce un aceite especial que ayuda a hidratar y también a tonificar nuestra piel. Y este producto no se preocupen que es dermatológicamente comprobado. Después chicas, vamos a dejar la mascarilla de 5 a 10 minutos para dejar que haga efecto y así tener un mejor resultado. Por si ustedes chicas están interesadas en adquirir esta mascarilla, la pueden encontrar en Sephora. Recomiendo mucho esta mascarilla después de un vuelo o después de un largo día de calefacción interior o de aire acondicionado. Esta te rehidrata la piel. ¿Qué les parece el resultado chicas? A mi en lo personal me encanta. Sinceramente mis amores, estoy enamorada con este resultado. La rosa te da suavidad, el extracto de pepino y aloe vera te producen la humedad que nuestra piel necesita. Y sinceramente creo que el té verde si me dio el brillo que yo necesitaba. Espero chicas les haya gustado, les haya sido muy muy útil y nos vemos en el próximo videito. Suscríbanse y denle like. Fíjense.